Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos chicos a una nueva entrega de aquí no hay quien viva errores de la serie, pero primero como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos a una nueva entrega mensual de aquí no hay quien viva errores de la serie, concretamente estamos ya con el volumen número 10, va a hacer casi un año que comenzamos esta sección que continuamos haciendo mes a mes y continuamos haciéndola sobre todo por el cariño y por el apoyo que continuáis dándole a estas entregas, muchísimas gracias y como siempre si el próximo mes queréis nueva entrega lo que tenéis que hacer es darle muchísimo cariño a este vídeo con vuestras visitas y con vuestros likes, en esta ocasión vamos con varios errores por supuesto ofrecidos por aquí en el quien viva punto es bastante, bastante interesante así que comenzamos con ellos. Enera es un robot de cocina, Ana sale de casa sin chaqueta pero llega a casa de Mauri con una, enera es una mudanza cuando las supernenas entran en casa de Fernando y Mauri Marisa está tirando los limones del recipiente, pero en la siguiente escena en vez de dos de estos limones podemos ver que hay más como si Marisa no hubiera tirado ninguno, enera es una sequía cuando Emilio entra por la puerta que se ve en la siguiente imagen, la puerta es doble pero cuando está dentro y ve por el espejo la puerta cerrándose ya no es una puerta doble sino una normal, enera es un regalo de boda al principio del capítulo en la junta de vecinos, Lucía entrega las invitaciones a su boda y después un poco más tarde cuando está hablando con Belén y compañía para decidir a qué boys ir, Mauri pregunta, ah pero que te casas, con Roberto? Algo que debería saber por la invitación que recibió en la junta vecinal, enera es unos nuevos inquilinos vemos que Roberto tiene el casco azul y Carlos se va a poner el amarillo, pero en la siguiente escena se han intercambiado los cascos, enera es una presidenta títere cuando Bea oye a la enga hablar por teléfono con Fernando, a Bea le suena el teléfono y contesta y Mauri contesta la llamada cuando se supone que él le había llamado a ella, en la segunda temporada las tres señoras entran en el piso de Mauri y trastean el móvil, pero en ningún momento se ve que se hagan una foto a pesar de que luego llega Mauri diciendo que se han hecho una foto con el móvil, bueno, el de Eres un robo de cocina, bueno vemos que es un fallo de Rácord en esta ocasión de cuando en una escena se había grabado con chaqueta, en otra no, entonces bueno es un error la verdad bastante curioso pero no muy muy llamativo, el de Eres una mudanza yo me había dado cuenta, yo creo que todos nos habíamos dado cuenta porque sí que es un fallo de Rácord bastante grande de que en una toma directamente el recipiente está lleno, en el otro vacío, yo ese sí que me di cuenta antes de descubrir aquí el error, el de Eres una sequía yo creo que es un error muy 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 famoso, yo creo que es un error que incluso antes de que finalizara la serie ya circulaba por internet, el de la puerta, sin duda yo creo que es uno de los más llamativos, el del regalo de boda también yo creo que lo he comentado incluso en algún vídeo, me lo habéis comentado directamente en comentarios, recientemente el capítulo lo he visto, creo que lo vi ayer, antes de ayer y sí que es verdad, o sea le entrega las invitaciones de boda a Lucía, se la da a Mauri, Mauri habla incluso en la lista de bodas y no lee en esta ocasión ahí que se va a casar con Roberto, sino que se entera después, un error la verdad bastante curioso, el de Eres unos nuevos inquilinos, el de los cascos, bueno es un fallo en esta ocasión de que en una toma están con un casco y en otra con otro, es un pequeño fallo, también el de la presidenta Títere yo creo que es un fallo que todos nos habíamos dado cuenta, o si no es muy llamativo, esta Bea le suena el teléfono y lo coge como si le fuesen a llamar y en la siguiente escena vemos a Mauri que él coge el teléfono y sale Bea contándoselo, es decir, en esta ocasión a Bea no le tendría que sonar el móvil, Bea tendría que coger el móvil, llamar y es Mauri quien lo coge, por lo que eso es un fallo, la verdad que yo la primera vez que lo vi dije, esto es bastante raro y el de la señora yo creo que es muy muy bueno, verdaderamente no se dan la vuelta al móvil en ningún momento, o sea que es imposible que se hubiesen hecho una foto, la verdad de errores bastante curiosos que me ha apetecido comentarlos directamente con vosotros en esta nueva entrega de aquí no hay quien viva, errores de la serie, no os podéis dejar cualquier tipo de comentario justo debajo del vídeo, con lo que digo directamente en comentarios o como siempre podéis votar esta entrega en la encuesta que os dejamos en la parte superior, ¿qué tienes que hacer como siempre para no perderte un próximo vídeo aquí en Play Again? pues vais debajo del vídeo, le dais a suscribir y justo al lado de la campanita para que os llegue una notificación en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí a Play Again, también por supuesto os recomendamos que os paséis y nos sigáis a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y en Instagram, cuyos enlaces tenéis en la descripción del vídeo, así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dale al like, si no está suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Again y el próximo vídeo que salga, Play Again, chao chicos. i i i AT仇 passions i i a a e a i i ¡Gracias!